Día 33. Los libros prohibidos. Por Genaro Estrada. Frente a la mesa, en donde un velón chisporroteaba con el ruido de un tábano, el fraile Agustino, abstraído y con las manos en las sienes, pasaba lentamente hoja a hoja del libro en cuya lectura había gastado ya más de tres horas. Así fue como no sintió la llegada del padre vigilante, que se entró quedo en la celda y lo miraba con sonriente reproche. Hermano, le dijo, parece que no pensáis dormir esta noche. Hace ya mucho tiempo que la comunidad está recogida. Sin duda, vuestros profundos estudios os alejan del sueño y os ocultan la hora. Ya imagino que preparáis un nuevo libro para larga fama vuestra y de la regla de nuestro santo padre Agustín. Hermano, ¿y qué leéis esta noche con tal devoción? ¿Acaso ha caído en vuestras manos ese luminar del sermonario que Fray Alonso de la Veracruz acaba de publicar? Con rápido ademán, el fraile cerró el libro y moviendo la cabeza en señal afirmativa, contestó, en efecto padre, es el sermonario de Fray Alonso. Tenéis razón, es ya muy tarde y ahora mismo voy a hacer las oraciones de la noche. Y cuando el padre vigilante hubo salido, fue a ocultar debajo del duro lecho aquel libro, en cuyo lomo en donde amarilleaba el pergamino, había un rótulo que en las letras de tortis decía, adagios de erasmo. Y ya llegaban las primeras luces del alba y todavía el fraile revolvíase en su lecho, sin haber descabezado ni un sueño, fatigado y sudoroso, como si allí debajo tuviera una parrilla que le asara las carnes y le echa a buscar a los cabellos.